Estuvimos acá en San Carlos el día viernes, comenzó todas las actividades a las 5 de la tarde tratando de reclutar un par de chicos que estaban anotados en el torneo pre-infantiles que se hizo a partir del día sábado. Hicimos un tipo de entrenamiento, capacitación, para decirlo de una manera, de parte de la liga, contando con profesores de la liga y chicos, como lo dije anteriormente, anotados en el pre-infantiles. Y después todo continuó justamente con esa competencia. Exacto, día sábado y domingo, tanto en el club acá argentino como en el club central, se llevó la competencia de pre-infantiles, chicos de 8, 9 y 10 años. Algo que se les venía negando, lamentablemente por las condiciones climáticas, lo habían tenido que suspender en dos oportunidades, pero con más de 50 chicos, fue todo un récord de participación y de mucha actividad. La verdad que sí, la lluvia no nos dejaba hacer el torneo, pero bueno, hasta que un día llegó, nos hizo lindo día, un poquito fresco a la mañana, pero la verdad que lindo día, con mucha participación de chicos y bueno, disfrutando tanto con la familia, con los profes que vinieron, que se acercaron y compartiendo un poquito del tenis. Bien, y bueno, ¿y hubo un representante aquí de la institución? Tuvimos un representante que fue Santiago Reynoso, en la categoría 9 años B, que estuvo participando acá en las instalaciones del club argentino. Bien, siempre con la idea de que los chicos, más allá de concurrir a los entrenamientos semanalmente, también puedan vivir lo que es la experiencia de la competencia, ¿no? Que es una instancia de muchísimo aprendizaje. Exacto, es el torneo pre-infantiles que tenemos con chicos más chiquitos dentro de la liga, así que es importante para ellos insertarse de a poco en la competencia y bueno, aprender un poquito de eso. Bueno, y hay un reconocimiento para él. Exacto, tenemos un reconocimiento de parte de la comisión acá de tenis, que le quiere hacer a Santi por haber participado del torneo pre-infantiles. Bien, se lo entregamos entonces.